La vergüenza olvidada en el fondo, el vaso en el último bar La mirada perdida, la voz oxidada, despierto en tu cama y me da por cantar Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en carices en tu espalda Dame el tiempo que no te haga falta y prometo...